¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal Blue Hair Style. Hoy os traigo un vídeo nuevo con la Sister, así que vamos a comenzar. Bueno, anteriormente grabamos este vídeo ya, cada una hicimos como una versión. Yo a ella y a ella a mí, pero es que nos gustó más la versión de ella a mí. Soy un artista. Así que hemos decidido repetirlo, pasarlo bien un rato juntitos y una versión actualizada con mejor calidad, mejor imagen, mejor sonido y... Va a pasarlo bien y ya está. Así que vamos a comenzar. Para el que no haya visto el vídeo anterior, se trata de que con los ojos tapados me va a maquillar. Así que como he ido a un artista, vamos a comenzar. A ver chicos, está la base, prebase, corrector, contorno, iluminador, sombra, eyeliner, cejas, brasser, colorete, pestañas, lo voy a hacer como se ha cambiado el coño porque ya no tanto no me maquillo. Y labios, labios. Así que vamos a comenzar. Prebase. Eso más. Y tengo mi espejito para ir viéndome. Esto es poquito. Pero vamos a... No me va a estar mal, ¿verdad? Vale. Bueno. ¿Con qué me he dado? Con el empego. Me he portado mejor. No he cogido un pintadario rojo. Suponemos que es esto. No ves. Tú ponlo. Ya, ponlo. No, si lo coges ya no lo vas a hacer. Quiero palpar más. No, no. Palpar una vez por turno. Y lo que coges lo coges que ya no palpar más. Lo has cogido y ya está. Ay, que casi la lías. Casi manchas todo. Ahí. Ya. Tápalo. Casi lía todo. Casi tira todo. Y se mancha la ropa. Sabes lo que molesta. Ahí. Esa. Ya te la voy a liar. Porque sé que no es el maquillaje. No me ha dejado coger otro. ¿Qué coste? No me ha dejado coger otro. No me ha dejado coger. 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 En el frente, ¿no? Toma y toma, difumíralo Se nota que es un olor puro y duro ¡Qué pringada! ¡Qué asco! ¡Ya estoy vivo! ¡No me deja palpar mucho! ¿Qué te voy a hacer? ¿Es el del eyeliner esta? ¡Al odio! ¡Es el del eyeliner! ¡Porque olor de rotulador! ¡Ole a rotulador puro y duro! ¡Tú lo he morido! Déjame enseñarles qué es lo que has usado Huele a rotulador capesta No sé qué será ¡Qué olor de rotulador! ¿Esto es sombra? O con todo lo que te lo voy a decir Esto es el Corrector ¿Esto es el pincel? Sí Este sí es bueno ¿A que sí? Sí Vamos a intentar Lo mejor posible No te rías Luego sale más por su vulva La hermana Un hábito ¡Puto ojo! ¡Puto ojo! ¡Me cago en todo! No vale Hermana, este no lo doy punto ¿Qué tipo de pincel es este? ¡Qué bueno! Vamos a hacer esto Esto es contorno ¿Entonces cómo vas a usar ese pincel? Yo no sé cómo se pone el contorno Ay, pero si no es que no te he puesto el pincel del contorno Ah, has visto Me quería engañar Venga, voy a darte el pincel del contorno Porque así es un fallo mío ¿Qué estamos? Que no soples en el maquillaje No sé dónde va el contorno ¿Dónde te hago un contorno? Ya está Ay, el cuello No sé coquilla Intentor, ¿no? ¿Cándo no? No has derroba Tenería con él Bastante No sé coquilla No sé coquilla Aquí le voy a buscar Llego a posto Maludas Tú estás cogiendo ten cuidado cerrar la fórmula porque la has dejado llena de polvo hostia si me metes en el ojo proban el ojo hay cuatro sí pero ya no existe un iluminador bueno, oye, oye eso lo sé, eh si se oye, oye si se oye, oye el problema es atinarla bueno, el conector, o sea, el contorno espérate oye, me ha sorprendido, me ha sorprendido, eh que es lo único que sé, claro gíramelo, eh como has hecho que está secuito, eh te ha superado esa es la verdad como has hecho daño no está asco a mí o sea, tú lo quieres antes de nada que ella me vea parezco Lady Gaga en la portada del disco creo que se llamaba Art Pop algo así ponte la fotito por aquí de la portada es que quería hacerlo igual ¿estás preparada? ¿es peor? para mí sí para mí sí venga quería hacerlo peor mejor nunca no el que de todo el que de todo ¿lo negro? no negro el eyeliner. Pero yo te he puesto un poquito. ¿Qué cojones? Te has pateado por todos lados. El rabito sí me ha salido bien. ¿Y qué te ha pasado? He cogido las sombras en vez del colorete y luego al contrario. He cogido esto para el colorete. ¿Qué sombra que te he puesto? El colorete. Entonces, cuando yo estaba haciendo así tan a gusto, cogías todos los colores. Ay, estoy llorando. Esto era el colorete para mi mamá. ¿Y lo rojo ahí arriba? ¿Qué pintalabios? No, eso sí, el colorete. Te lo has puesto como sombra, sí, sombra. El pintalabios se ve por ahí un brillito. ¿Lo ves por ahí? Eso de la pera... Escúchame, no, hablando en serio. Yo no he puesto tanto al aire. Se lo has hecho ya de champa. No he puesto, si no he mojado nada. ¿De qué? El aire ese. Joder. Bueno, bueno, no. Bueno, pues este es el resultado. Qué artista estoy hecha. Una bien maquillada y la otra como el mismo. Y lo ha maquillado la misma persona. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Le manitas arriba. Suscribíos a mis redes sociales que están saliendo por aquí abajo. Dale a la campanita que no sabemos por qué lado saldrá. Por aquí, por aquí, no lo sabemos, no lo sabemos. Os recuerdo que en Guapa subo historias, así que pasad a leerlas. En Guapa tanto en la página web como en la aplicación Blue Hair Style, igual que aquí. Nos vemos la semana que viene con un video nuevo. Adiós. Bye. 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 Gracias por ver el video.